El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, anunció la creación de una aplicación para que las mujeres puedan denunciar delitos, como el acoso y el abuso sexual. Además, le afirmó su compromiso de que en su gobierno, ninguna agresión en contra de las mujeres, especialmente los feminicidios, quedarán impunes. Tenemos ya un app que ha venido desarrollando la Secretaría de la Contraloría para atender diversos temas, ya sea de manera anónima o de manera personalizada, como lo decida cada persona, tanto internamente en el gobierno como externamente como ciudadanía, y estaremos presentando esta aplicación en las próximas semanas. Y claramente esto, en este marco del Día Internacional de la Mujer, implementar el protocolo en contra del abuso y acoso sexual. Y para eso tenemos que tener mecanismos y medios que le permitan a la persona afectada poder transmitirlo, si lo quiere hacer de manera pública, como lo hemos visto. Por eso generamos los medios para que generemos y construyamos un ambiente laboral de igualdad entre hombres y mujeres. Cualquier hombre que realice cualquier tipo de afectación, especialmente un feminicidio, no que nadará impune. Así, todos los que afecten a una mujer en Oaxaca recibirán todo el peso de la ley, por supuesto, en mi gobierno y de manera personal como gobernador. Su declaración fue respaldada por Soyla Bengochea Espitia, madre de Dafne Carreño, una joven de 21 años que fue asesinada por su novio en 2013, quien aprovechó para agradecer al gobernador y las autoridades por la aplicación de justicia en este caso, en el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este 8 de marzo. Y es que recordemos que el asesino de Dafne Carreño fue condenado con una pena histórica de 78 años de prisión. Hablo no nada más por mí, hablo por todas las madres que están igual que yo y que se les haga justicia. Le doy gracias a todas las autoridades de aquí de Oaxaca. Se hizo justicia por el asesinato de mi hija, de Dafne. Gracias, mil gracias. Que Dios los bendiga y los cuide. Con respecto a la alerta de género en Oaxaca, Muradino Josa señaló que más que impulsar su emisión, se debe trabajar en la cultura de prevención y el no maltrato a las mujeres, principalmente desde la infancia. Finalmente señaló que trabajará para que durante su gobierno, el 50% de su gabinete o más, esté conformado por mujeres. Con imágenes de Daniel García, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.